Desde que tú y yo nos conocemos, las distancias parecen marcar una brecha en nuestros corazones, habrá que olvidar. Habrá que olvidar. Siento que se cierran hoy mis párpados, quisiera ser sincero, pero me encuentro mal. Mientras dure este aguacero, no sabremos dónde descansar, algo se quedará en el pintero, habrá que olvidar. 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 De ese palpito, confieso al mundo entero, que todo me da igual. Mira dentro y después invierte todo aquello en lo que crees y sabrás dónde estoy yo. Mira dentro y tal vez se haga visil de aquello que no ves y sabrás dónde estoy yo. Siento que se cierran hoy mis párpados, quisiera ser sincero, pero me encuentro mal. Oigo el murmullo de ese palpito, oigo el murmullo de ese palpito, confieso al mundo entero, que todo me da igual. Oigo el murmullo de ese palpito, oigo el murmullo de ese palpito, oigo el murmullo de ese palpito, oigo el murmullo de ese palpito.